Meditación para la noche de hoy, 8 de septiembre. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Efesios 1, 19 y 20. Tanto en la resurrección de Cristo como en nuestra salvación, intervino nada menos que un poder divino. ¿Qué diremos de los que piensan que la conversión se lleva a cabo solamente por el libre albedrío del hombre y se debe a la excelente disposición de éste? Cuando veamos que los muertos se levanten del sepulcro por su propio poder, entonces quizá logremos ver a los impíos pecadores volver a Cristo de su libre albedrío. No es la palabra predicada o la palabra leída lo que por sí mismo efectúa la conversión, sino el poder vivificador del Espíritu Santo. Ese poder demostró ser irresistible. Los soldados y los sumos sacerdotes no pudieron retener en el sepulcro el cuerpo de Cristo. La muerte misma no fue capaz de mantener a Jesús en sus ligaduras. Así es el poder que actúa en el creyente cuando se le levanta a una vida nueva. Nadie lo puede resistir. Ni el pecado, ni la corrupción, ni los demonios del infierno, ni los pecadores de la tierra son capaces de detener la mano de la gracia divina cuando ésta se ha propuesto convertir a un hombre. Si el Dios Omnipotente dice, lo harás, el hombre no responderá, no, no lo haré. Observa que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos era un poder glorioso que honraba a Dios y producía espanto en las huestes del mal. Así la conversión de cada pecador glorifica mucho a Dios. Era ese un poder eterno. Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Romanos 6.9 Así también nosotros que hemos resucitado de los muertos no retrocedamos a nuestras anteriores obras de muerte ni a nuestras corrupciones antiguas, sino vivamos para Dios. Porque Él vive, también vivimos nosotros. Juan 14.19 Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.3 Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6.4 Finalmente, observa en este texto bíblico como la nueva vida está unida con Cristo. El mismo poder que resucitó a la cabeza comunica vida a los miembros. ¿Qué bendición supone resucitar juntamente con Él? ¿Qué bendición supone resucitó de los muertos por la gloria del Padre,